Muy buenos días, niños. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que todos bien. Yo aquí, de nuevo. Pero hoy voy a hacer algo distinto, porque igual voy a hablar un poquito, un poquito nomás, de lenguaje. Porque a mí me encanta el lenguaje y me gusta. Y eso es lo que me gusta enseñar. Les voy a recomendar algo. ¿Saben qué? Quiero que ustedes lean, escuchen, pinten cuentos. Y que puedan cantar canciones que se relacionan con los zapatos. Sí, zapatos. Repitamos. ¿Con qué se van a relacionar los cuentos, los cantos, los dibujos? Con los, bien, zapatos. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir algún cuento que tenga relación con zapatos? Hay muchos. Algunos seguramente se los contaron a ustedes, siendo más pequeños. A ver si los recuerdan. A ver si los recuerdan. La cenicienta. Viene ese niño. Pensó mucho. La cenicienta. La cenicienta nos habla de un zapatito de cristal. Ese zapatito tiene que haber sido muy delicado. Porque si se cae, se rompe. Otro cuento. ¿Quién sabe otro cuento? A ver. Los quiero escuchar. Los quiero escuchar. Todos ustedes me van a decir que otro cuento. Ese justamente. El gato con botas. El gato con botas. Cada vez que el gato se ponía las botas, él se sentía como humano. Tenía algunos dones especiales. Otro. Otro cuento. A ver. ¿Quién sabe otro cuento? O haya escuchado otro cuento relacionado con zapatos. No. Ese niño se equivocó. No. A ver. A ver. Ese sí. Ese sí. Pulgarcito. Pulgarcito. Y las botas de siete leguas. ¿Y sabían ustedes qué simbolizaban a Pulgarcito sus botas? Su inteligencia. Su inteligencia. Lo hacía inteligente. A ver. ¿Quién me puede decir otro? Por ahí estoy escuchando algo. ¿Sí? Había un hombre de lata. Por ahí va la cosa. Bien. Ese niño lo dijo. El mago de Oz. El mago de Oz. Ahí aparece Dorothy. Y sus zapatillas rojas. Esas zapatillas de Dorothy tenían unas cualidades especiales. Bueno. Yo no se las voy a decir. Porque ustedes tendrán que pedirle a sus papás que les cuenten alguno de estos cuentos. Bien. Y cuando uno termina de escuchar un cuento, siempre nos dicen, y que de repente los niños dicen, lo mismo. Este cuento pasó por un zapatito roto. Y mañana te cuento otro zapatito, zapato, zapatón, zapatero, zapatería, zapatilla. Uy, Dios mío. Pero tantas palabras de la misma familia. Todas estas palabras que ustedes escucharon pertenecen a la familia de la palabra zapato. Zapato, zapatito, zapatero, zapatón, zapatería, zapatilla. Todo. Todo. ¿Se dieron cuenta? Todos forman una familia. Entonces, hoy vamos a trabajar con un zapato. ¿Les parece? ¿Les gustaría? Bueno. Ahora voy a contar hasta 10. Y ustedes, cada uno, me va a ir a buscar un zapato. Que puede ser suyo, puede ser del papá o de la hermana. Pero este zapato o zapatilla tiene que tener una condición especial. ¿Quieren saber cuál es? Tiene que tener cordones. Cordones. ¿Les parece? Ahora, empiezo a contar. Los espero. ¡Fuera! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y... Diez. Se acabó el tiempo. Todos a sentarse, a sentarse, a sentarse, cerquita, cerquita. Uy. Y a mí se me olvidó ir a buscar mi zapato. No, 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 no. Eso creían ustedes. Miren lo que tengo acá. Una zapatilla. Yo, hoy día, les voy a mostrar una cosa especial. ¿Saben qué? Vamos a aprender a hacer el nudo de los zapatos. Si no tiene nudo, mire cómo está. Muy mal. El nudo de los zapatos. Pero primero, ustedes van a observar. Van a mirar. Observar es mirar atentamente lo que uno está haciendo. Entonces, yo voy a modelar cómo se hace el nudo del zapato. Y ustedes, después, lo van a hacer conmigo, paso a paso. ¿Les parece? Miren. Fíjense bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar los cordones hacia arriba. Los voy a cruzar. Y cuando los cruzo, voy a pasar uno, un cordón, por debajo. Luego voy a tirar. Y me va a quedar el primer nudo. Y me van a quedar los cordones claros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un cordón y voy a hacer una orejita de ratón. Tomo el otro cordón y ya hago la otra orejita de ratón. Teniendo las dos orejas. Las cruzo. Y me va a quedar un hoyito. Por ese hoyito voy a pasar una oreja y luego las voy a tirar las dos. Miren, miren lo que quedó. ¿Qué quedó? El nudo de la zapatilla. ¿Qué tal? ¿Se atreven ustedes a hacerlo conmigo o lo hago de nuevo? Acá. Lo repito. Lo voy a desarmar. Observen. Lo voy a desarmar. Y lo voy a hacer una segunda vez y luego trabajamos juntos. Observar. Mirar atentamente. Miren. Cordones arriba. Cruzo los cordones. Paso uno por debajo. Tiro. Primer nudo. Una oreja de ratón. Otra oreja de ratón. Cruzo las orejas. Por el hoyito. Voy a pasar una oreja. Tomo las dos orejas y las tiro. Y miren cómo quedó. ¿Se atreven? ¿Se atreven ustedes? Vamos. Lo vamos a ir haciendo ahora juntos. ¿Ya? Observen. No sé si se ve bien aquí. ¿Se ve? Observar. Tiro los cordones. No se ve. Ah, ahí sí. Tiro los cordones. Tiro los cordones. Hago un nudo. Perdón. Cruzo. No. Lo paso por debajo. Tiro. Una oreja de ratón. Otra oreja de ratón. A ver. Uy, esta oreja no se quiere formar. Ahí sí. Lo cruzo. La pongo encima. Paso una oreja por el hoyito. Y tiro. Veamos al otro lado. Si resulta. A ver. Arriba. Cruzo. Paso por debajo. Uno. Tiro. Oreja de ratón. Oreja de ratón. La segunda. Las cruzo. Y la paso por el hoyito hacia atrás. Y ahora tiro las dos orejitas. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Niños. Ahora. Ustedes. Ustedes van a hacer lo siguiente. Van a practicar. Y para eso. Vamos a trabajar con uno. Con otro. Con otro zapato. Con otro. Con todos los zapatos que me toca amarrar. Miren. Uf. Ustedes ahora. A trabajar. A trabajar. Y a practicar. Y nos vemos. En la próxima ocasión. Cuando lleguen al colegio. Voy a ver cuántos niños. Aprendieron. Porque hay muchos que me decían. Profesor. ¿Me puede abrochar el zapato? Y se le olvidaba la palabra mágica. Por favor. Niños. Hasta pronto. Que les vaya bien. Chao. Ahora sí que nos vamos. Adiós.